¿Qué es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses? También contemplarán una entrevista a algunos de estos científicos destacados, así como articulistas que se han dedicado a compartirnos de su conocimiento. Espero sea de su agrado. Gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación a esta entrevista. Con la revista Forenses lo que queremos es dar a conocer de manera fehaciente lo que sí son las ciencias forenses, lo que se vive en el ámbito real de las procuradurías y un sentir de una persona como usted que es reconocido y precursor de muchas de las situaciones, desarrollos y áreas de las ciencias forenses en México. Doctor, muchas gracias por su invitación. Al contrario, este Miguel, me da gusto poder platicar contigo, con ustedes, acerca de lo que yo he vivido durante cincuenta y tantos años. Porque empecé siendo perito, no llegué a ser director perito y poco a poco fui ascendiendo hasta llegar a ser director general de servicios peniciales de la del Distrito y de la República. O sea, este camino ha sido un camino para mí, pues qué le voy a decir, qué te voy a decir, pues duro, pero a la vez muy gratificante. Poder servir a la verdad, poder servir a la justicia, que eso es lo importante del perito. Gracias por ver el video.